Agentes del Organismo de Investigación Judicial destacados en la Delegación Regional de Corredores investigan las circunstancias que mediaron en la muerte de dos hombres, la noche de este miércoles en el sector de Barrio San Jorge de Paso Canoas, quienes fallecieron tras ser heridos por arma de fuego. Los fallecidos fueron identificados como un masculino costarricense de 32 años de edad, de apellido Beita, quien recibió múltiples impactos por proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo, y un hombre de nacionalidad panameña de 27 años de edad, de apellido Rodríguez, quien presentaba dos impactos de bala, uno en la mano derecha y otro en la cabeza. Informes preliminares indican que los hechos se dieron aproximadamente a las 11 de la noche, cuando por razones que se investigan se dio un altercado entre los hoyoxisos, momento en que al parecer Beita le disparó a Rodríguez y de inmediato se escucharon varias detonaciones de arma de fuego, las cuales hirieron a Beita. Se presume que esos disparos provinieron de la casa de Rodríguez. Ambos heridos fueron trasladados en vehículos particulares al hospital local. Sin embargo, el hombre de 32 años falleció de camino y el panameño fue declarado sin vida minutos después de su ingreso al centro médico. Los cuerpos fueron trasladados a la morgue judicial para que se le realice la respectiva autopsia. Bueno, en este caso tenemos aparentemente que un hombre llega de nacionalidad costarricense, llega a la vivienda donde está un panameño, comienza una discusión en vía pública y aparentemente el costarricense dispara contra el panameño. Hay algunas personas que estaban dentro de la vivienda y al parecer estas personas repelen los disparos causándole la muerte al costarricense y huyen del sitio. Ambos quedaron mal heridos, fueron trasladados por particulares al hospital de la zona. Uno falleció de camino y el otro falleció llegando al centro médico. Lo que se tiene determinado inicialmente en la investigación es que es posible que hayan dado un ajuste de cuentas relacionado con el tráfico de drogas que es muy común en la zona. En el sitio donde se dieron los hechos, los investigadores judiciales recolectaron un arma de fuego tipo pistola e indicios balísticos, los cuales fueron remitidos al complejo de ciencias forenses para que sean analizados. Según trasciende en las investigaciones, el homicidio se podría tratar de un ajuste de cuentas por drogas, pues hace dos meses el padre del costarricense de apellido Beita fue encontrado sin vida en el sector de Coronado. En ese momento su muerte se ligó justamente al tema de drogas. Igualmente el papá de esta persona de nacionalidad costarricense falleció también víctima de homicidio hace dos meses. Su cuerpo fue encontrado en Coronado y esta persona estaba relacionada con drogas también. Entonces por eso se presume que pudo haber sido relacionado con este mismo móvil. Sin embargo es parte de lo que ahora está en investigación. Aparentemente el costarricense llegó con una arma 9 milímetros que fue con la que disparó. Esa arma fue decomisada en el sitio así como evidencia balística de esta arma y además se decomisa evidencia balística de escopeta y de M6 que aparentemente fueron las armas que se usaron para disparar o repeler los disparos de esta persona. Pero todo es parte de lo que está ahorita en investigación. Las investigaciones del caso continúan para esclarecer lo sucedido.